bueno buenos días había dicho que le iba a estar explicando lo que estaba haciendo acá en el taller básicamente es un proyecto nuevo empezando a hacer trabajos en lo que es restauración de bote y esto es tenemos un parque 21 y ubicar bien era única bien y entonces lo que lo que hice básicamente fue estoy remodelando lo bastante con sol son lo que hice fue que pique pique la cabina se la quite ese es otro proyecto que viene después le quite la cabina y llevo unos cuantos días trabajando en lo que es la tapa lo que tengo que volver a rehacer casi toda la tapa para que quede decente el console estoy usando materiales como todos los materiales es decir los voy a sustituir todo lo que es madera en el bote por honeycomb cruzoboar de seis libras entonces y ahora en cuanto termine aquí con la tapa que ya me debe faltar como dos días trabajo en ella por este lado tengo que mirarla y hacer unas líneas que lleva por dentro o por arriba y entonces después se pintará en su momento tengo que entonces después entrar para lo que es el bote básicamente hay que arrancar todos los stringers, boheads este venía con dos tanques de gasolina esos dos tanques los voy a eliminar esos tanques van eliminados va a ir solo un tanque aquí en el medio hay que hacer el transor nuevo voy a cerrar el transor para poner un bracket y entonces aquí donde están los tanques de gasolina van a ir unos fix bus en el piso ahí atrae un vivero aquí después el tanque de gasolina va a haber un dry store para las cosas que se van a guardar que van a ir debajo de la consola y aquí adelante hay otro hatch más y entonces la consola tenemos esta por acá esto era de un contender la voy a modificar también porque no me gusta no me gusta esta parte aquí donde se van los rojos de yo no lo necesito eso lo voy a picar lo va a ser el parejo y nada y ahí vamos le iré subiendo vídeos si les interesa alguna pregunta acerca de los materiales